Mi gente bella, mi Nicaragua linda, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Bienvenido a otra edición más de Noches con Sabor. Espero la pasemos bien, la pasemos lindo. Horario estelar, 8 de la noche, papá. 8 de la noche ya comió, hizo unas tareas con el chavalo, con la chavala. A ver, Noches con Sabor. Me encanta este nuevo horario, 8 de la noche. Pues todos lo pidieron que fuera un poquito más temprano. Porque dicen que les daba hambre cuando estaban ya acostaditos. Entonces, vamos a darle gusto. Lo que ustedes digan, ustedes mandan. Me están pidiendo recetas light. Vámonos con recetas light esta semana. 3, 4 ingredientes, que no es real, que no sé qué, que no sé cuánto. Vámonos, vámonos light pues. Facilísimo, 3, 4 ingredientes sencillitos para comer divino. Para que el señor coma divino, la señora, el tate, el abuelo, el que sea. Ya saben que no hay casa humilde. Bueno, humilde, cómo no, cómo no. Porque en tu casa somos humildes todos. No hay casa pobre. Esa palabra no me gusta. Simplemente tal vez no sabemos qué hacer o la imaginación, lo que sea. Y para eso estoy yo. Para que cocinemos divino y delicioso. Ya todos esos que ya son pro, que son increíblemente pro. Pues, solo mírenos para que estemos platicando, ¿verdad? La idea es, este es un programa, si nos acabas de sostenizar por primera vez. Este es un programa, este es un show. Para que platiquemos, pasemos, leemos de nuestros problemas, lo que me pasa. Y todo lo que nos acontece y nos olvidemos un ratito de todos los problemas. ¿Ok? Saludos a toda esa gente bella. Y entonces, a toda esa gente que está sufriendo por algo, fuerza, y a todos esos emprendedores a darle duro. Receta sencilla. Receta facilísima. Les voy a tirar la receta. A todos esos emprendedores. Miro gente abriendo negocios. Toda esta gente. Yo estoy en contra del parol. El perol, le digo yo. Yo estoy en contra del perol. Yo estoy en contra del perol. Pero si te fuiste y te están mandando, hay que emprender. Pero emprendan bien. Bueno, voy a mandar la receta porque les quiero hablar de algo. De eso de los emprendedores. Ahí está la receta. No apunten nada. Son tres cosas. Además, el tiempo que vamos a perder viéndola que cocinando. Ahí está. Estoy viendo qué pasó con el gas. ¿Por qué no salió gas? Ahí está ahí ahora, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Pasa. Pásate a las mujeres familias que se acabe el gas. Pasa que se acabe el gas. Ja. Ahí está. Pero aquí no. Pero aquí no. Ey, emprendedores. Por favor. Ok. Hay historias de éxito. Aquí han venido invitados que empezaron con 50 dólares y ahora traen furgones. Sí. Sí. Pasa. Pero como le digo a mi amigo Jorge, a mi compadre Jorge, se rompe la regla. Hay de pronto alguien que empezó con 50 dólares y tiene ahora un super negocio. Pero no es la regla general. Casi nunca pasa. Entonces tratemos, dice Donald Trump en su libro de éxito, de minimizar riesgo. Si vas a tener gente, si vas a abrir un negocio, capacitate. Y ahí ni se digan los equipos. Busca buenos equipos. Hay empresas lindas de equipo. Una buena licuadora. A mí me da risa. La mayoría de la gente emprende con qué hay que usar la licuadora. Si son tacos para la salsa. Si son batidos para el hielo. Para todo ocupas la licuadora. Para todo tipo de negocio. Hay gente que hace las malteadas en licuadoras. Pero ¿cómo se te quema una licuadora? No te dura nada. Esas licuadoras comerciales. ¿Y cuántas de licuadoras? ¿1.000 pesos? ¿700 pesos? Más. ¿1.500? Me dice mi productora según la marca. Y que más 4 o 5 en el año. Mejor enjaranate para que no estés cuadreando. Hay lugares lindos. Hay lugares que venden todos estos equipos y estas cosas. Vamos a ver cuándo. Yo conozco a este de la suburbana. Vamos a darle ray. A B. Ahí hay todo en la suburbana. Licuadora, horno. Ya estoy diciendo marca. Así que la gente de A B están invitados para traer aquí su... ¿Hay espacio? La gente de A B. Aquí podemos poner otro microondas. Aquí podemos poner... ¿Qué podemos poner aquí? ¿Un horno? Un horno. ¿Puedo poner un horno? Un horno. Esa gente de A B. Un horno industrial. Tienen de todo ahí. Y una cocina. Ya les dimos raya. Así que pónganse las pilas. Aquí vienen al canal. Los atienden con cariño. Toma un corte. Ok. Voy a un corte. Vamos a comer delicioso rapidito. No se mueve. Vamos a aprovechar para saludar y felicitar a un gran abogado amigo mío. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me empezás a criticar que... Algo... No. ¿Le pagué? ¿Le pagué y no me hizo rebaja? ¿Para qué no estés hablando? Manuel Cerna. Abogado. Aquí está él por... Y lo voy a dar porque es mi amigo. Le tratamos de Orlecano. Tres y media abajo. Ahí está mi hermano. Quiero felicitarlo. Darle gracias a Dios. Su hijo venció el cáncer. Su hijo bello, precioso, que es su fotocopia. Venció el cáncer. Si se puede, siempre tuvo fe. Le tomó dos, tres años vencerlo, pero lo venció. Felicidades, doctor. A su niño bello. Vamos a invitarlo al niño para que venga un día de esto. Y a él. ¿Verdad? Doctor Manuel Cerna. Súper abogado. Recomendadísimo. ¿Ok? ¿Vieron la receta? Sencillísimo. Lo único que voy a avanzar yo mientras platicamos. Que hablo tanto yo, ¿verdad? Que hablo tanto. Me da risa. Les conté que el otro día un... De esos que le dicen haters. Les conté el otro día que dice... No, ese sí no me gusta porque todo es muy sencillo, muy rápido. Y me quedé. Gracias. El celo de estivo. Está funcionando. Entonces, aceitito de arroz, papá. Aceite de arroz no hay en ningún lado. Dicen ahora. Me dijeron un día de esto. Que no existe en Nicaragua. Yo lo compré. La de cinco galones. Ahí en mi pancito. Y lo estoy vaciando aquí. Ahí hay. Ahí hay de un tipo de aceite de arroz. Mira. Aceitito. Miren las chiltomas. Puede ser grande. Puede ser de rellenar. Boca abajo primero. Boca abajo. Vamos a sazonar. Y las vamos a tratar de como quemar. Las vamos a dejar como que se quemen. Y vamos a... Agarrar un tomate. Apareció mi cuchillo. Apareció mi cuchillo. Les cuento. ¿Dónde apareció? No sé. Pero apareció. Que no sé qué. Que cayó volando del cielo. Déjalo... Mira. Me gusta que estés enfocando. Si tu tomate está bien lavado. ¿Por qué le botas esto? Sí. En un restaurante, en un negocio. Puede que no se mire bien. Bótalo. Pero en tu casa. Y déjalo. Voy a hacer todo el tomate más. Nada va a pasar. La idea es que esté bien lavadito. Así que por favor. Ya saben. Vamos a dorar tomate. Suavizar. Va a ser como una salsita. Esta receta es para ese invitado que llegó. Para esa persona que llegó de improviso. Para él. Tenemos... ¿Por qué no miro aquí? ¿Sabes qué no traje? No traje cebollita. No importa. No importa. Ustedes van a ver que se doren. Eso queremos. Mira. Que es la sensación de parrilla, de horno. Esa es la idea. Mira. Mira qué salvaje. Razonamos al otro lado. Porque la chiltoma es bien. No tiene como que mucho sabor. No tiene un sabor como que muy sabroso. Ahora el truco de la abuela. Jalapeño. No me estén llorando. ¿Quién es el que no come aquí chile en el canal? Todos comen. Todos comen. A ver. Jalapeñito. Que pique. Vamos a ver qué linda. La idea de la chiltoma es que se ponga suave. Que se ponga con esa sensación de horno. Como le repito. De parrilla. Que se queme. Que se tateme. Como le quieran decir. Mira qué lindos los colores. Clase toma, brother. Mira. Vamos a darle a que se dore más. Que se ponga blandita. Esa es la palabra que estaba buscando. Y aquí está el jalapeño. Con el tomatito. Esta va a ser la salsa. Esto es como una boquita. Como una entrada. Está de moda ahora. Que ponen las entraditas. Está muy de moda. Que en los eventos. Te ponen las entraditas de un solo. Antes te llevaban una boquita. Te pasaban otra. Y ahora está de moda. Que te llevan un plato bonito. Y te ponen todas las bocas de un solo. No estoy tan de acuerdo con eso. Porque si la comida la van a servir tarde. Si la van a servir la comida tarde. La gente va a estar con hambre. Si ponen la boquita muy temprano. Casi siempre el señor dueño de negocio. Son tres pasadas. Una boquita. Otra boquita. Otra boquita. Siempre compré de más. Me encanta lo que son 300 personas. Entonces son 900 boquitas. Y si está la tía Lencha. La tía Marta. La tía que le hace así. Y agarra tres. Tres pantelitos de carne. Entonces siempre un poquito más. Siempre un poquito más. Miren cómo va esto. Esto sigue en el sartén. Mirá, brother. Mirá, hermano. Qué lindo. Seguimos tatemando. Seguimos dorando. Como le quieran llamar. Vamos a un corte. No se muevan. Ustedes saben. Esta receta la podría terminar ya. Pero dejemos todavía. Dejemos que el chile dulce. El chile dulce. Por si nos ves en otro país. El chiltomo. El pimentón. Bell pepper. En inglés. Se suavice. Lo más que se pueda. Que se dore. Lo más que se pueda. Recuerden que nos ven. En todas las plataformas. Estamos. Como noches con sabor. En YouTube. Y miren cómo se está caramelizando. El tomatito. Eso es lo que quiero. Esa va a ser la última. La pinta. Entonces le decía. Señores dueños de negocios. Usted que está pensando en emprender. Usted que me está viendo. Y dice. ¿Qué hago con esos 500 dolaritos. Que tengo guardado? ¿Cómo compro una licuadora de esas? ¿Cómo le pago al chef. Que me venga a asesorar? Ajá. Puede ser un arreglo de pago. Puede ser. Cosita por cosita. Depende de lo que es su negocio. Y otro consejo que les voy a dar. ¿Por qué quiebran los negocios? La mayoría. A ver. Le voy a hacer una pregunta. Fiermo. ¿Qué? ¿Te hago la pregunta? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es primero? Vamos a ver si me la contestas bien. ¿Qué es primero? ¿El local? ¿El personal? ¿O el menú? Vamos todos en casa. ¿Qué es primero? ¿El local? ¿El personal? ¿O el menú? Me acaba de decir productora personal. Me dice mi hermano. Emanuel. ¿Qué es primero, Francisco? ¿El personal, el menú o el local? El personal. El personal. ¿Tres que dicen el personal? Es que la atención es la nada. Ahí está. ¿Ya vieron el error que cometemos todos? ¿Ya vieron el error que cometemos todos? Casi la mayoría dijo el personal. ¿Primero es el menú? Bueno, está muy bueno el menú, pero si la atención es mala, nadie va. No, hablo a la hora de montar el negocio. Ya ves, como no viste la pregunta inicial, tenés razón. A la hora de montarlo, lo primero es el menú. Porque así no compras, compraste la parrilla. Porque si tenés plata, la gente que puede un poquito más compra cosas que no va a ocupar. Entonces, el menú te dice lo que vas a ocupar. El menú te dice qué tipo de mesero vas a ocupar. Porque si no es de carne, tal vez de comida rápida, te imaginas un señorón de esos que están en esos restaurantes clásicos. Bueno, es que voy a ver. O sea, no le va. Le va a un chavalo. ¿Cómo está mi gente? Yo iba a un restaurante, cuando estaba chavalo. Ya no existe, puedo decir el nombre. K50, ya en Linda Vista. Ajá. No, estoy loco, voy a hacer un lugar serio. Y mirá viejo, ese maje llegaba. Yo llegaba y un mesero, ¿cómo está viejito? Y no sé cómo hacía, me tronaba aquí en la mano el oído. ¡Pra, pra, pra! ¡Ay, me relajaba! El agregado. El agregado. Entonces era chavalo. Está fuerte el chile. Ya lo apartamos, para que ya no se deje de quemar. El menú te dice los equipos. El menú te dice el personal. Y el menú te dice el local. ¿Me entiendes? O te vas a ir a poner a la par de un banco, que sabes que sí puede que coma. Pero vos abres a mediodía. Que el banco va a almorzar y a la noche no hay nadie ahí. Entonces tenés que buscar a dónde andan los chavalos. Primero ese es el menú. Diez que se los iba a decir. Primero el menú. Y yo voy a empezar a emplatar. Así tú ves. Una risa. Estas son ideas que llega un invitado. Que es tu cumpleaños, que quieres hacer las cosas diferentes. Etcétera. Mira. Esto lo puedes hacer con tomate. Con berenjena. Con pipián. Con ayote. Con chayote. Con lo que se te ocurra. No te creo. No, yo voy a exigir vueltos. Son locos. En el UCI. No está ahorita. No te creo. No sé. Ahí está. ¿Tú lo ves ahí? Ah, ya estabas hablando de él. Te agarraron. A ver chaval. Enfoca ahí. Enfoca ahí. Que digamos que te tenemos por alguna razón. Que nadie se explica. ¿Un atún? ¿Pero es que hicimos? No hubo carne. No, hoy no es noche de San Martín. Calmate. Ni noche de San Martín ni día tipto para que comas pollo. ¿Taco de chiltón? ¿Cuál chiltón? No es que tiene atún. Y es Aurora. Es el aper que le dejé. Yo utilo el atún. ¿A quién? El aper. Mira qué lindo. Falta que lo decore. Me piden un corte. Vámonos al corte y lo seguimos decorando cuando ustedes vuelvan. Yo no voy a hacer nada. Ok. No he hecho absolutamente nada. Ok. Miren qué bonito. Atún. Ok. Les dije que puede ser chiltomo, chayote, berenjena, zucchini. Todo. Solo estoy dando la idea. Son platos económicos que los puedes vender en tu cafetería. Vos vas. Es que como quisiera decir nombres de negocios, pero no puedo. Vos vas a estos lugares. Y lo mismo que el atún, salmoncito. No, hombre. Hay cosas divinas. Mira. Queso crema. Puede ser parmesano, puede ser mozarella, puede ser gouda, puede ser el que quiera. Medio. Y le das un toque elegante. Se puede llamar los trillos, este, los cochinitos, lo que se te ocurra. Los puedes rellenar de pollo, re, cerdo. En este caso, es atún, atuncito. Ok. Y venimos. ¿Se acuerdan que confitamos tomate con jalapeño? Aquí está. Tomatito confitado con jalapeñito confitado. Esto te lo sirven en un restaurante. No quiero imaginarme qué precio le van a poner. Fíjate que en un restaurante te pueden clavar por este plato, te pueden clavar unos 15 dólares, 17 dólares. Pues tal vez... Y decoramos con el mismo aceitito del atún. Un poquito de sazón del chef Juan Carlos. Para piquete. Y volví a ver. Mira esa. No, dejémoslo de cosas. Haceme una toma salvaje de eso. Ah, y no me la doy. Ah, y no me la doy. Mira, volví a ver. Haceme un close-up. Más cerca, hombre. Más cerca. Más cerca. Y no puede que me digan. Ahí quedémonos. Ahí quedémonos. Mira, ahora te voy a hacer un 360. Mira. Volví a ver este plato. ¿Te lo imaginás? Sobre una tablita de madera. Sobre una tablita de sal gruesa. Mira. Míralo ahí. O la tabla del Himalaya. Una tabla del Himalaya que... Es que tengo que traer la parrilla. Vamos a hacer un especial de parrilla, se los prometo. Mira. Ah. Decime vos. No lo quiero ni tocar. Decime vos a esa delicia, ah. No lo quiero ni tocar. Voy a esperar que el programa vaya a terminar para probarlo. Este. ¿A qué quiero hacer hoy? Mandarles el mensaje. Cocina sencilla. Cocina fácil. Cocina deliciosa. Y que le puede ganar mucho. La idea es... Yo no digo que hagas esto. Olvídalo esto si no lo querés hacer. Mi idea es meterte en la cabeza. Que algo económico lo puedes presentar bien. Ese es el mensaje de hoy. Como estoy solo, que es noche romántica, este... Ese es mi mensaje. Que algo económico lo presentemos, divino, delicioso. Una pieza de pollo puede ser espectacular, lo que se les ocurra. ¿Ok? Este, ¿qué más? Eso. Busquémonos equipos buenos. Tratemos de usarlo mejor. Tratemos de abocarnos de gente que sabe, de expertos que saben. Muchas veces estas empresas... Que muchas veces estas empresas que tienen productos que te venden como un horno, como una cocina... El asesor está al lado gratis. Conozco esta empresa, como les digo, que está aquí en la suburbana. Compran la cafetera, está de moda la cafetería. Compran la cafetera, incluye al barista. Te dan no sé cuántos de café, te incluyen... ¿Y cuánto vale eso? ¿Cuánto vale un barista? Mi hermano Carlos Yolkan cobra 500 dólares por llegar a tu cafetería. Entonces, hay que restar. Les voy a dar un ejemplo tonto. Es como cuando compras un carro usado. Si traes las llantas nuevas, ya es una gran ganancia. O sea, la gente dice, no, rebajámelo. Porque si las llantas valen mil dólares. Entonces, si tu carro valía nueve, en realidad te lo están vendiendo en ocho. Porque vos no vas a comprar las llantas. Ahora sí me expliqué. Entonces, si vas a comprar en estos lugares, equipo, y el asesor te incluye, ya no te costó... En el caso de la cafetería son cosas caras, ¿verdad? Pero una cafetera puede andar en tres mil, cuatro mil dólares. O quizás más. Pero menos el barista y todo lo que te dan, ya son 500, 800 menos. Y no me estén con cosas. Gente que me está mirando y dice, ah, está hablando de cosas carísimas. Todos los días miro que abren cafeterías. Para ellos el mensaje. Todo el mundo abre negocios. Por ejemplo, ahí está esa gente de AVE ahí en la suburbana. ¡Ey! Coman delicioso. Coman divino. Coman en familia. Hagan de lo fácil. Hagan de lo que hay algo delicioso. Los quiero, los amo y los adoro. Bye, mis bellos. Hasta mañana. Hasta mañana.